Señoras y señores, se muestra la bandera verde, todo listo, todo preparado, se vendrá la primera final del domingo, largaron Franetovic adelante y Perkaz, 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 no largó bien el de Venado Tuerta, Perkaz adelante, quedó segundo Franetovic, quedó tercero Mohamed, pero valga algo, pero valga algo Mariano Pernia, que quiere ser tercero pero no le dio. Ortega, Bocio y Amadí Farina, el de San Lorenzo, un golpe importante, uy ojo con ese neumático, un golpe importantísimo, en ese sector quedaba el auto de López, Perkaz que dobló hacia la derecha. El récord de vuelta de Franetovic, para escaparse medio segundo de Perkaz y acá, no, de contramano es imposible. Bañera, aparecía el Chapulín Herrera y los problemas para Cordone, el debutante, no vas a poder sacar de ahí, al número 127 los laterales para el piloto que está debutando, es de Buenos Aires, de Bulón. Bueno, y ahí ha quedado, atención, uy Herrera también, el Chapulín Herrera, que no cierra la neutralización a partir de este momento, tendrán que sacar el auto de Herrera y lo propio el de Fontana. Se viene otra vez entonces, la emoción, ahí está la recta principal, para Franetovic, Perkaz, Mohamed, Pernia, Penezone, Abdala Ortega, Lombardo, Silvente, Fernández, con Pérez, la maniobra es con Pérez. Se rompe la suspensión, claro, se rompe la suspensión y fíjate que sale el neumático y queda allí al lado del auto, detenido. El tema es que es difícil retirar el auto en tres ruedas, obviamente. Segunda neutralización que tiene esta competencia. Ahora sí, la bandera verde, la última curva, la recta principal para Franetovic, Perkaz, Mohamed, aquí va doblando hacia la izquierda, Franetovic. Y atención con Mohamed que lo puede ir a buscar a Perkaz, Perkaz, perdió algunos metros con Franetovic. Y ahora se tiene que defender del ataque de Lucas Mohamed. Y se ilusiona, ¿por qué no? El galgo pernía. Y aquí están otra vez, en la larga recta, ahí va Franetovic. La ilusión intacta para él y va Mohamed. Y medio auto a favor para Lucas Mohamed, el líder del campeonato, pero no le afloja el de Villalonga. Tira, tira, no, no, por afuera, por afuera, gran maniobra de Lucas Mohamed. Ahora sí, a la izquierda, bandera cuadro, va a ganar Eber, va a ganar Franetovic. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Eber! Sí, Juanchi ganó Eber, ganó Franetovic. Ganó en Córdoba en el 2012, San Jorge y las Termas, en esta temporada 2014. Superó a Lucas Mohamed por 792 milésimas, tercero, Adrián Perkaz. Nosotros vemos el festejo de Adrián Perkaz y con un Rossi que fue el ganador de la última serie, pero claro, como salió el auto de seguridad, fue la más lenta. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó!